¡Hola, hola amigas! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien. Mi nombre es Jeffy He y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Uñas Frátidas. El día de hoy estoy realmente muy, muy feliz y es porque tengo dos invitados sensacionales del mundo de las uñas y lo mejor de todo es que son de diferentes países, así que vamos a estar compartiendo tres países en este video. Vamos a ver ahora sí cuál es el reto que me ponen ellos. ¿Cómo están esas chicas de uñas para todas? Yo soy Díaz y Niles y hoy estoy aquí en compañía de Laura Taguel para hacerle un reto súper flama a Jennifer y es que con dos palabritas ella tiene que montar un set precioso de uñas. En este caso a mí me toca elegir palabra y he elegido, cómo no, la palabra bichito. Con la palabra bichito ella tiene que hacer unas uñas súper, súper flama que van a ser súper veraniegas. Estoy segurísimo porque esta chica es toda una máquina, así que a ver, a ver, a ver cómo nos sorprende. ¡Chic! ¿Cómo están amigos? Yo soy Laura Taguel, mi canal se llama Laura Taguel Nails y en esta hermosa colaboración a mí me tocó darle el color a Jeffy y yo elegí el color amarillo. Así que no se pierdan este súper diseño que seguramente Jeffy te va a quedar súper, súper, súper bonito. Y amigos, no se pierdan también mi diseño en mi canal Laura Taguel Nails, allá los espero. Y pues muchísima suerte Jeffy. Vamos con esos diseños. ¡Bye! Bueno y ahora sí vimos qué fue lo que nos pusieron, vamos a ver cómo nos va con estas dos palabras que ellos me dieron, el color amarillo y la palabra bichitos. ¿Qué diseño se me va a ocurrir? Vamos a ver, ahora sí vamos a poner manos a la obra, a este diseño. Bueno amigas, para este diseño vamos a tener nuestras uñas con esa base clarita y una uña totalmente amarilla en este caso porque fue el color que eligieron para mí. Ahora en una de las uñas que no tiene ni siquiera un francés, vamos a hacer un circulito muy redondo y debajo de este otro para formar un cuerpecito. Con ayuda de nuestro pincel vamos a hacer muchas, muchas líneas seguiditas en la base de color amarillo. Hacemos unas líneas muy seguiditas y que nos queden de igual grosor cada una. En la uña que tiene el francés de color blanco vamos a hacer dos punticos de color café. Ahora vamos a delinear súper bien el cuerpecito que hicimos anteriormente. Vamos a tratar de tener un buen pulso apoyando nuestro desmeñique. En la parte de abajo vamos a hacer unas rayitas súper seguiditas para formar una abejita en este cuerpecito. En los punticos que hicimos anteriormente vamos a hacer varios pétalos muy definidos para formar unas florecitas apoyándonos de uno para salir el cuerpecito del otro. Dibujamos las aritas de nuestra abeja con esta pintura acrílica de color azul. Pueden hacerla primero con el azul y ya después pueden definirla mejor delineándola con el pincel y color negro. Hacemos las antenitas de nuestra abeja con ayuda de nuestro punzón y luego trazamos una linecita con ayuda de nuestro pincel. Vamos a delinear súper bien cada uno de los pétalos que hicimos de las florecitas. Es importante que tratemos de delinearlo muy definido para que nos quede muy lindo. Hacemos lo mismo en la siguiente florecita y le agregamos unos punticos justo en el centro para darle más forma. Agregamos detalles en nuestra abejita como los ojos y algunas líneas que formen las hojitas. Para acompañar estas líneas vamos a agregar un esmalte que brille muchísimo y vamos a poner una línea en cada bordecito. También podemos agregar un poquito de brillos en los centros de los pétalos de las flores. Bueno, y en nuestras dos siguientes uñas vamos a formar una abejita muy pequeñita. Entonces vamos a hacer dos punticos y ahora con ayuda de nuestro punzón vamos a hacer unos punticos súper seguiditos así como si hubiera pasado la abejita justo por ahí. Y ahora también en las florecitas para dejar su rastro. Le damos forma al cuerpecito con ayuda de nuestro pincel. Le agregamos detalles a la abejita más pequeñitos formando unas alitas en forma de corazón. Y así mismo vamos poniendo las antenitas y los ojitos. Y así es como queda este hermoso diseño. Espero que les haya gustado mucho y que haya cumplido las expectativas. Y bueno amigas, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, 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 que haya cumplido las expectativas y haber cumplido el reto que me propusieron. Recuerden suscribirte a mi canal si no lo han hecho y pasarse por los canales de mis compañeros para que vean qué tal les fue en el reto a ellos. Yo sé que les va a ir increíble porque ellos son unos tesos en lo que hacen. En la cajita de descripciones te voy a dejar los links para que vayas a ver los retos de mis compañeros. Dale manito arriba si te gustó este video. Y nos vemos en un próximo capítulo de Buenas Para Todas. Hasta la próxima. Les mando muchos besos. Les mando muchos besos.